Ahí, 6 y 54 de la mañana, agradecemos todos, le damos la bienvenida aquí a la noticia Primera Emisión, por fines viernes, por fines, fin de mes, es 31 señoras y señores, así que a levantarse con ánimo, con energía, con predisposición, con mucha alegría y papito Dios que nos bendiga a todos nosotros, muy pero muy felices de estar compartiendo acá la noticia Primera Emisión, por fines, fin de mes. Claro que sí, efectivamente, gracias por honrarnos con su sintonía, oiga, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de hacerlo, yo quiero indicarles que estén muy atentos de nuestra señal, porque cuando regresemos tendremos en vivo una interesantísima entrevista con el señor Gontran Pellicier, quién es él, se preguntarán ustedes, director de las aldeas infantiles SOS Capítulo Ecuador, que están trabajando muchísimo en favor de la niñez, y ustedes chicos. ¡Eso! Muy bien, perfecto, entonces, con esa alegría, nosotros hacemos una pausa, y regresamos con más aquí en la noticia Primera Emisión. Ya venimos. Declaran en emergencia la Universidad de Guayaquil, tras los últimos actos calificados como terroristas, y que han afectado vehículos de funcionarios de este centro de estudios. Este club no conoce fronteras para la diversión. Ella seguirá cubierta todo el día. Para los platos exóticos. La deliciosa plata. Para las actividades que tú necesitas. ¿Qué otras podemos hacer para estimular nuestro cerebro? La música. Y menos para los desafíos. Tres, cuatro. El Club de la Mañana, lunes a viernes, nueve horas treinta. Un pelo pesado, nunca pasa. Nueva línea micelar de Pantene. Su fórmula provitaminas con agua micelar. Purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y chino de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantene. Desde hoy, el luto será mi único compañero. No puedo permitir que alguien más muera por mi culpa. Nadie puede saber la verdad. Mariana de la Cuche. Gran estreno. Este martes. Quince horas. RTS siempre más. ¿Y Solvón? Es antitos. Antidazgustos. Antimolestias. Antiinterrupciones, antiirritación y antiflema para convertir la tos y todos sus síntomas. Elige Bisolvón. Uno, dos, tres, libre de tos. Antes de terminar su jornada, vea el mundo desde una perspectiva diferente. La cooperación militar se consolida. Tras la presencia de buques chinos. Los ecuatorianos que han desaparecido de la travesía en busca del sueño americano. Conozca los sucesos más relevantes del día. Un hombre tenía como rehenes a su conviviente e hija. La noticia, la realidad en su pantalla. Un equipo de RT se recorrió las principales zonas afectadas. La noticia emisión estelar. Lunes a viernes, veintidós horas. Me merece siempre más. ¡Atención Guayaquil! Ocho de junio. ¡Challén! Desde el Alma Tour dos mil diecinueve. Cien por ciento confirmado. El ciclón del Caribe llega a Guayaquil con todos sus éxitos. ¡Challén! Desde el Alma Tour dos mil diecinueve. Ven y vive la fiesta musical más grande impresionante del año. Sábado ocho de junio. Estadio Alberto Spencer. ¡Challén! Me lo trae. Top shows. Veinticinco años cumpliendo. Amiga, como te decía, que ha llegado al barrio una donis. Se alborotó el gallinero. ¡Es un nuevo vecino! Es un muñecote, un papacito. No, 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 no. El cacique en este barrio soy yo. Tiene los suyos, Pedrito. ¿Y los labios cómo son? Simpaticón, simpaticón el chico. ¡Ja, ja, ja! Medio te dan piel y enseguida te aflojas. Amo de casa. Hoy, dieciocho horas treinta. Una comedia basada en hechos reales. Amigo, date cuenta. Amo de casa. Lunes a viernes. Dieciocho horas treinta. ¡Qué baila! Este sábado, uno de junio, se celebra el Día Mundial de la Niñez. La fecha es propicia para poder analizar si en Ecuador se están o no respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que esta mañana nos acompaña el señor Gotrán Pellicier, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Capítulo Ecuador. Y por una razón muy sencilla, ellos trabajan en favor de la niñez. Señor Pellicier, buenos días y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luisa, y a este canal de televisión por dar la apertura para poder hablar de nuestra campaña, de lo que hace Aldeas Infantiles SOS en Ecuador. Mira, contarte que desde hace ya 55 años, Aldeas Infantiles tiene operaciones en el Ecuador. En 137 países en el mundo y ya 70 años de existencia desde el año 49. En el Ecuador, en seis ciudades, por la costa estamos aquí en Guayaquil desde hace bastante tiempo, en Manaví, como así también en Esmeralda, y por la sierra en Ibarra, Quito y también Cuenca. Las operaciones van indicadas desde el punto de vista del acogimiento, que es tradicionalmente por la cual las personas nos conocen, pero hoy día con transformaciones muy especiales con respecto a temáticas de prevención. Estamos en los territorios, los mismos territorios que te he mencionado, pero fortalecer a familias para que nuestro objetivo fundamental es que niños y niñas no pierdan el cuidado a sus padres, como así también no vayan a un acogimiento institucional innecesario. Ahora, señor Pellissier, me imagino que ustedes, por el trabajo serio que realizan en el Ecuador hace ya tantos años, deben tener sin duda acceso a estadísticas e información oficial y seria. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto de la situación o de las condiciones de la niñez en el Ecuador? Las condiciones de la niñez, como así también de las adolescencias, así también de las familias que se hacen cargo de niños y niñas que son los primeros responsables, es bastante compleja y por esa misma razón hemos mantenido desde hace bastantes años trabajos muy particulares con otras organizaciones, como así también con el Estado ecuatoriano para poder resolver esta situación. ¿Cuáles son los problemas específicos y puntuales que atraviesan los niños y adolescentes en el Ecuador? Maltrato, abandono, abuso. Son situaciones muy complejas que nosotros estamos enfrentando y que enfrenta a diario la niñez, temáticas de mendicidad, temáticas de negligencia. Por esa misma razón, la idea de presentar hoy día a ustedes la campaña que estamos realizando a través de todo el país que dice relación a crecer a medias no es crecer, estamos planteando que debemos unirnos, debemos sensibilizar, tenemos que visibilizar el problema. Señor Pelissier, ¿en qué consiste la campaña Crecer no es a medias crecer? Crecer a medias, perdón, no es crecer. ¿Cuál es el objetivo de la misma? ¿A quiénes involucra? ¿Y qué es lo que quieren lograr con ella? Nosotros queremos sensibilizar, como tú puedes ver, hay 300 historias que hemos recopilado de niños y niñas y adolescentes que han sufrido momentos de negligencia en su vida. Por eso es, la idea no es crecer a medias, es crecer entero, crecer completo, crecer con optimismo, crecer con desarrollo. En este sentido, la idea nuestra es visibilizar a la gente, es sensibilizar a las autoridades, es sensibilizar a la comunidad con respecto a estos hechos. Aquí hay algunos mensajes que podemos apreciar, a ver si el camarógrafo nos puede ayudar. Dice aquí, durante las tardes, como mis papis no están en la casa, yo paso jugando en la computadora. A veces utilizo el Facebook de mi prima para conversar con chicos, lo dice Yuli, de 11 años. Así es, y como así también dice acá, yo llevo a mis hermanos a la escuela. Cuando regresamos a la casa, caliento la comida que mi mamá nos deja y cierro la puerta con candado hasta la noche cuando ella llega. Estas son historias reales. Absolutamente reales y son ejemplos claros de cuáles son los niveles de negligencia que operan los cuidadores de los niños. Aquí hay otra, dice, yo quería ser policía, pero mi mamá dice que eso es cosa de hombres. Que mejor aprenda a limpiar la casa. Lo dice Emilia, de 10 años. Y aquí algo que me llamó poderosamente la atención, dice este otro mensaje de una niña que se llama Paula. No me gusta hacer los deberes con mi papá. Siempre me grita y dice que soy una tonta. Esa es, son vivencias de nuestro hijo. Hay un tema cultural, vivencias absolutamente reales que hemos recopilado. Y en ese sentido yo creo que la gente tiene que saberlo, tiene que enfrentar, tiene que socializar, tiene que hacerse cargo y partícipe de solucionar este problema. Señor Pelissier, específicamente en qué consiste la campaña. Tal vez charlas, incorporar a la sociedad en su conjunto. ¿Qué más van a hacer? Tú lo has dicho, incorporar a la sociedad, los medios de comunicación tienen una responsabilidad social inmensa en términos de educar y visibilizar esto. También al de infantiles desarrolla acciones en el territorio con las familias. Hay cosas que uno puede desarrollar directamente con los niños, pero muchas otras de ellas desde el punto de vista de prevenir esta situación es trabajar con padres, con madres, con cuidadores, familia extendida. Eso está desarrollando nuestros técnicos, nuestros profesionales en todos los territorios que estamos operando. ¿Cómo lo hacen en materia de recursos? Porque hacer toda una campaña de esta naturaleza y un trabajo grande en seis provincias o seis ciudades tiene su costo. Ese es un llamado a la sociedad también a hacerse cargo de esta situación. Aldeas infantiles, como otras organizaciones, requiere operar, requiere recursos. Por lo tanto, el llamado es hacerse amigo de aldeas infantiles o de eso para hacer aporte. Amigo que aporta normalmente, mensualmente, una cantidad de recursos económicos. Pero, evidentemente, la necesidad también va por otro lado. Hacer conciencia, hacerse cargo de esta situación. Los recursos son importantes y por eso el llamado a las personas que visiten nuestra página web, visiten la página de aldeas infantiles, visiten la página de esta misma campaña que es www.creceramedias.org y en todas las plataformas sociales estamos donde las personas sabrán dónde aportar. Perfecto. Ahora, hemos citado aquí, durante esta charla, algunas de las problemáticas y de acuerdo a lo que dicen los diferentes mensajes, la diserción escolar, por otro lado, el maltrato, el abuso sexual a menores, pero también hay otro problema muy grave que afecta a la sociedad en su conjunto y es el tema de la drogadicción y de ello no están ajenos los niños, las niñas y los adolescentes. Y, por otro lado, también el alto índice de embarazo precoz en las jovencitas, en las niñas y en adolescentes. Desde su respetable punto de vista y como conocedor, por lo que veo y por el trabajo que vienen realizando en favor de la niñez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a ese punto tan grave y tan serio de los problemas que aquejan a nuestra niñez? Nosotros pensamos que hay un tema de educación fundamentalmente. Los planes educativos debieran integrar situaciones de esta naturaleza con respecto al respeto al otro. Las estadísticas son tremendamente complejas. Imagínense qué cifras que tenemos desde el Ministerio de Educación. 13.000 niños y niñas no asisten a sus escuelas porque realizan caseres domésticos en su casa. Imagínense que ya no podemos hablar necesariamente de un embarazo de la adolescente. Estamos ya hablando de embarazos infantiles. Niñas de 10 a 14 años están siendo madres hoy día producto también de hechos de violencia, violación y maltrato. Incluso en su propia casa. El 80% de situaciones de abuso se producen en el entorno familiar o en el entorno de sus conocidos. Esa situación hay que abordarla. Como así también el consumo de alcohol en niños de 12 años hacia arriba, cuando replican la situación que están viendo en su propia familia o en el círculo de su amistad. ¿Podemos solucionarlo? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Y qué podemos hacer todos? Yo creo que hay que concentrarse, unirse, articularse para poder enfrentar esta situación con temas de orden técnico, con temas metodológicos, con temas de acompañamiento a la familia. Yo creo que hay que trabajar mucho por la niñez porque estas situaciones se replican en el transcurso del tiempo cuando niños y niñas son adolescentes y adultos posteriormente. ¿Cuándo se va a realizar la inauguración para ir cerrando la entrevista? La invitación es para el día primero de junio. ¿Mañana sábado? Mañana sábado desde las 12 horas en Guayarte. La invitación a toda la comunidad, a todas las personas que nos puedan acompañar. Te invito especialmente también a hacer un compromiso. La gente debe hacer un compromiso, el cual te voy a invitar ahora para que lo podamos aquí firmar, por favor. Muy amable, perdón, gracias. Y te hagas cargo de poder solucionar para que ningún niño crezca a medias. Claro, claro que sí, puede ser por aquí. Correcto. Claro que sí. Esta misma actividad la vamos a realizar en Guayarte a partir de las 12 horas. Te voy yo como comunicadora a difundir el trabajo de Aldeas S.O.S. ¿Sí? Luisa. Muchísimas gracias. A ti. Es el llamado. Muchísimas gracias a Gautran Pellicier, por favor, si nos acercamos un poco más. Como lo hemos mencionado, director de Aldeas S.O.S. Capítulo Ecuador. Y como él lo dice, para cerrar la entrevista, el mejor homenaje que podemos hacer a la niñez ecuatoriana en su día, este sábado, primero de junio, es no cerrar los ojos a la realidad y procurar unir fuerzas para poder rescatarlos de todos esos problemas lacerantes que los agobian. Drogadicción, embarazos prematuros, violencia, abuso sexual. Todo aquello que lejos de ayudarles a crecer como niños felices, minan su autoestima. Así que a trabajar unidos por ello. Gracias y éxitos en la labor que emprenden. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Declaran en emergencia la Universidad de Guayaquil, tras los últimos actos calificados como terroristas y que han afectado vehículos de funcionarios de este centro de estudios. Siete de la mañana con catorce minutos, amigos, gracias por seguir en sintonía de la noticia primera emisión. Muy bien, vamos a seguir en la información, en el comento, Lisa, le pregunto también a todos, ¿sabían que en Ecuador cuenta con niños expertos en robótica y computación? Mire usted. A continuación les presentamos a infantes capaces de innovar y desarrollar al máximo su creatividad y curiosidad en diferentes partes de la ciencia. Bueno, pues sin más preámbulos, veamos qué nos dice Adriana Méndez en la siguiente nota periodística. Programar un robot para que obedezca patrones y utilizar herramientas tecnológicas para el futuro es muy sencillo para niños de tan solo siete años que forman parte de una educación diferente de acuerdo a lo que se enmarca en la sociedad actual, desarrollando su creatividad y pensamiento crítico, entre otros importantes valores. La robótica para los niños es perfecta para complementar la enseñanza clásica debido a las ventajas y beneficios que aporta a los alumnos. Es importante considerar las capacidades de los niños y provocarles esas experiencias. Tienen ellos una imaginación fantástica y nosotros debemos aprovecharla. Los niños nacen siendo científicos en potencia por su curiosidad, por lo que son capaces de inventar un sinnúmero de alternativas lúdicas que suponen un cambio de paradigma al estudio tradicional, donde pasan de ser un mero oyente en clases al protagonista. La primera recomendación es no subestimar su capacidad. Muchas veces pensamos, uy, están pequeñitos, no van a poder hacer esto. Y nosotros tal vez lo hacemos porque comparamos con nuestra propia experiencia. En nuestra época el tipo de educación era diferente, pero claro, los requerimientos de la sociedad eran otros. Aunque pareciera que estén jugando, los estudiantes han impulsado su robot para que corra por una mesa, comprendiendo de modo intuitivo conceptos como velocidad y trayectoria física, como dar potencia mecánica y programación. Yo les recomiendo que ofrezcan todas las oportunidades creativas de lectura, tecnología, ciencia, diversión, juego, observación del medio natural, cuidado del ambiente de una manera natural durante la vida cotidiana. Si tiene en casa a un niño, recuerde que tiene un genio, un ser humano que tendrá que atender los requerimientos de la época que le tocará vivir, la era de la tecnología y el manejo de la información. Apoyarlos, creer en ellos y finalmente obtenemos resultados. Varias artes como la música, danza, teatro, pintura y demás pueden ser muy útiles en esta época para que mañana su genio pueda llegar más lejos de su imaginación, informó Adriana Méndez. ¡Nos niños más creativos como son todos nuestros niños! Oiga, son las 7 de la mañana con 17 minutos y antes de los saluditos de cumpleaños de rigor, yo les quiero presentar a la linda María Paula. ¡Ah! ¿Me permitió traer una fotito de mi María Paula? ¡Bien! Todo el mundo me dice, Luisa, no, no es ella, pero es una linda niña, es la fotito que envié después. Es una preciosa nena, ¿verdad? Que también la vemos en pantalla. Ella es sobrinita de Leti Rey, es nuestra televidente de siempre y de cada día. Bueno, pues a ver si la podemos tener más adelantito, ¿verdad? Porque tenemos a la linda María Paula. Todo el mundo quiere conocer a María Paula, sobre todo porque canta tan bonito, sabe rezar, que cuenta en inglés, es esa. ¡Tan bella! ¡Sí, qué linda, mi niña hermosa! Bueno, 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 perfecto. ¡Ah! ¡Esta cantando! ¡Sí, mi niña, qué linda, qué linda, qué canta! ¡Ahí está María Paula! ¡Ah! ¡Ay, María Paula! Es una hermosa niña María Paula, te mando un besito. ¡Eso! ¡Qué linda, no, por el día del niño, es un amor, mi querida! María Paula Delgadillo Bermúdez, mi sobrina preferida, la más querida del corazón de la tía. Es educadísima, linda, bella y hermosa. No, mi amor. Bueno, está bien, mi reina. Lo que pasa es que se siente un poco intimidada ante las cámaras. Claro, pero es una hermosa niña con los cachitos y todo, un besote inmenso. ¡Qué linda que es! Te felicito, mi querida. Gracias, gracias. Es una hermosa niña y para sus papitos también. También para sus papitos. Te mandamos un abrazo enorme. David y Mariupi, claro que sí, mi hermano y mi cuñiz. Besos para María Paula y ahora sí, vamos con los cumpleaños del día de hoy. Vamos con los cumpleaños, a ver, de inmediato, ¿estamos con quién? A ver, estamos de inmediato con la ingeniero, la ingeniera Jenny Sanizaca. Sanizaca que está cumpliendo años, 34 años, ingeniera. ¡Qué linda! Felicitaciones en su día. Guapísima. Y aquí, ¿a quién tenemos? Christel Romero, 8 años. Christel, felicidades. Felicitaciones para Christel en su día. Aquí, Amy Constante. Ahí está, vestido de marinerito, 5 años. Amy, es marinerita. Marinerita, ¿no? Claro, qué linda. Oiga, y aquí está Elizabeth Delgado, 18 años, Elizabeth. Una chica inteligente, dice aquí nuestro compañero. Dice que es barcelonista. Ah, mira tú. Ah, también, también. Como dice, compañero, así tiene que ser. Dailin Basurto, un añito para Dailin. Es un enorme abrazo, saludos para Dailin. Felicitaciones. Y aquí, ¿a quién tenemos? Martín Zambrano, dos añitos. Él es llamado, la tierra de las flores y las frutas. Qué lindo. Elian Yane, 6 años para Elian, nieto de nuestro compañero que cuida allá en la garita. Nuestro compañero amigo. Sin Diesel, el original. Sin Diesel, el original sin copia. Qué lindo. ¿Cómo se llama él? El niño, el... Ok. Elian Yane. Óigame, guapísimo Elian. Se ve que es de familia, porque sin Diesel, déjeme decirle que tiene lo suyo. Tiene una hinchada bárbara. El original sin copia. Eso, ahí está. Bueno, felicidades. Y ahora, ¿a quién tenemos? Galet o Galet. Galet Rosales. Galet Rosales. 6 añitos, Galet. Felicidades. Que lo disfrute. Felicidades. Felicidades, hombre. Sí. Romina Cotera. Un año para Romina. Felicitaciones para Romina Cotera en su día. César Cedeño. 11 añitos. Qué lindo, César. Felicidades. Juan Gavino. 38 años para Juan Gavino. Primo del chino Gavino. ¡Asa! Ahí está Juan Gavino. Oiga, ya lo veo. Felicidades. El sobrino. El sobrino. El sobrino. Monserrat Falcones. Ocho añitos. Ahí está con los papis, Monserrat. Qué linda. William Arteaga, nuestro compañero de diseño. ¡Feliz cumpleaños para William! Un abrazo enorme. Felicitaciones. 35, ¿verdad? Felicidades, William. Un abrazo fuerte de todos los que hacemos la noticia. ¿Parece cuándo? No, después se resiente. Ahí está bien. Doménica. Doménica. Ahí está. Doménica. Vaya, cinco años. Mira esa princesa. Qué linda. Cosando, está modelando ahí. Eso. Subteniente Johnny Guaranda. 42 años. Subteniente. Pierdos. Eso. Derecho. Derecho. Eso. Muy bien. Un abrazo cálido para él. Narcisa Mejía. Está cumpliendo tres añitos de vida. Mira qué linda. Eso. Felicitaciones. Carlita Aviles. Nueve años para Carlita Aviles. Qué linda. Ahí está. Bueno, y ahora sí, nos vamos rápidamente a un corte, dice el productor. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Señoras y señores, ya venimos. Declaran en emergencia la Universidad de Guayaquil, tras los últimos actos calificados como terroristas y que han afectado vehículos de funcionarios de este centro de estudios. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la Noticia Primera Emisión. Señoras y señores, en este día viernes 31 de mayo. Y nosotros seguimos informando. Claro que sí, ahora queremos contarles que el rector de la Universidad de Guayaquil declaró en emergencia a esa entidad superior debido a los últimos actos calificados como terroristas y que han afectado vehículos de funcionarios de ese centro de estudios. El ingreso a la universidad es custodiado por elementos policiales. Veamos. Son medidas de seguridad que las autoridades de la Universidad de Guayaquil están tomando debido a lo que se ha suscitado durante este mes de mayo. Dos explosiones en vehículos de funcionarios de la entidad académica es lo que ha marcado un antes y un después. Elementos policiales desplegados, revisando tanto automotores que ingresan como a estudiantes que llegaban con algo de temor a recibir las clases. El doctor de la universidad se expresaba ante este tema. Se dispuso la situación de emergencia que vive la Universidad de Guayaquil debido al estado de conmoción interna y a la serie de acontecimientos y hechos delictivos que se están dando que superan el control interno de los estamentos de seguridad que ya había en la universidad. Que este plan de seguridad se extenderá. La policía aún realiza investigaciones respecto a lo ocurrido. El temor es que ahora vayan a poner en alguna facultad bomba. Yo tenía la una pero se suspendieron por la bomba. Es triste que tuviera que pasar un suceso como el que pasó el día de ayer para que se estén tomando medidas así. Porque normalmente los estudiantes estamos muy descuidados, al menos como es un lugar público. Dicen que dentro de poco ya sabrían quiénes serían los sospechosos de estos actos. Se va a aumentar el número del personal de seguridad, se va a aumentar los equipos tecnológicos para grabaciones con cámaras en todos los sectores estratégicos. De su parte la gobernación del Guayas también se enfoca en mantener la seguridad de la universidad. Que realizarán lo que sea necesario para evitar que situaciones de este tipo se repitan nuevamente. Nosotros hemos, de modo preventivo, vamos a hacer estos operativos aleatorios sin aviso, por supuesto, pues si no, no tendría sentido, para prevenir el ingreso de artefactos explosivos en los siguientes días o en adelante. Pero esto tiene que pasar por un control en el ingreso con plumas para los vehículos, con verificaciones de quién entran, con cámaras de seguridad. Informó Julio César Sabona. Bien, y precisamente vamos una vez más a enlazarnos con Jorge Salazar en Exteriores. Claro que sí, de inmediato tenemos más información. Insisto, ahí en la penitenciaría, mi querido Jorge, contigo, de inmediato. Buen día, José Luis, Luisa y amigos. Pues bien, comentarles que desesperados es como aún se encuentran los familiares de las personas privadas de la libertad que están ingresadas, que permanecen acá en la penitenciaría del litoral kilómetro 16 de la vía Daule, en el puerto principal. Como podemos observar, las esposas de los reos acá esperando algún tipo de información para poder ir a visitar a sus seres queridos. Recordar, contextualizar, cerca del mediodía de ayer, seis PPLs fueron asesinados brutalmente durante una revuelta registrada en este centro carcelario. Hasta el momento ya han sido detenidas cuatro personas en torno a las investigaciones de este caso. Y asimismo, luego de lo sucedido, se han realizado operativos de control y decomisado armas de fuego y armas cortopunzantes. Dialogamos con los familiares de los internos. Caballero, muy buen día. ¿Cómo se encuentran, caballero, luego de todas estas noticias dentro de la cárcel? Por el momento donde estamos nosotros está bonito, para aquí está todo en condiciones, ¿oyó? En el pabellón 7 que está el hijo mío está todo bien, no sé, el resto. Queremos la visita hoy día, pues, niñez, ¿oyó? Nada más, y eso es todo, no tengo nada más que decirle. Gracias. Se ha comunicado que los fallecidos eran de diferentes pabellones. Tres de ellos, tres de las víctimas mortales, permanecían en el pabellón de mínima seguridad. Presten atención, queridos televidentes, que con los seis muertos de ayer, ya son 16 personas fallecidas en lo que va del 2019. Situación que pone en alarma, en zozobra, a los familiares de las personas privadas de la libertad. Mi señora, buen día. A pesar de que le han comunicado que hoy no va a haber visitas, usted no pierde las esperanzas y permanece acá. Así es, nosotros queremos ver a nuestro familiar que estén bien. Nosotros queremos que nos dejen entrar para saber qué es lo que ha pasado. Pero en nuestro pabellón no pasa nada, está tranquilo. Por eso que no es justo que por un pabellón o dos pabellones a los de atrás, vayan también a perjudicar a los otros que están bien. Listo, muchas gracias. Este es el segundo incidente que se registra en lo que va de este mes. Recuerden que el pasado 19 de mayo, dos personas también fueron asesinadas en el interior de la penitenciaría del litoral. Una fue baleada mientras descansaba en una hamaca. Y la segunda víctima, quien fue el autor de este crimen, fue asesinado a pedradas minutos después. Seguimos conversando con familiares de los detenidos. Mi señora, buen día. Ha venido a visitar a su ser querido. No, ya hoy día sale el mío. El mío está acá. Hoy sale, gracias a Dios, afortunadamente, con todo esto que está pasando. Así es, niño. ¿Cómo se ha sentido durante estos meses que se han registrado situaciones adversas acá adentro? Ayer pasamos nosotros todo el día aquí en esta cosa. Bueno, ahora ya sale hoy. Sí, ya hoy día ya sale. Usted queda más tranquila. Muchas gracias. Las personas fallecidas el día de ayer fueron identificadas como Luis P, Cristian C, Marcelo C, Iván M, Romario B. Y la sexta persona que aún no ha sido identificada, que es el cadáver calcinado. Seguimos conversando con las esposas o hermanas o primas de los detenidos. Mi señora, muy buen día. ¿Ya ha tenido información acerca de su familiar que está detenido acá adentro? No he tenido información. Estamos esperando aquí. Ojalá que haya visita. Lo que queremos es que haya visita. Para uno mismo contactarse si está bien el familiar de uno. ¿Qué le dicen las autoridades de la cárcel? Nada. No dicen nada todavía. ¿Y respecto a lo que pasó ayer? No le puedo decir porque mi preso no está en ese papayón. El mío está en el tren. Muy buen día. Dígame. Queremos entrar a la visita, ver a los presos, cómo están nuestros familiares. Salieron de allá adentro diciéndonos que esperaban la orden del señor director para poder dejar pasar. Pero nosotros, la visita de nosotros es de 8 a 10. ¿Y a qué hora es? Nosotros ya por lo pronto tendríamos que estar a las 7 de la mañana adentro ya. Para que se hagan casi cuarto de 8 para pasar la ventanilla para que no hagan el registro. Pero vemos a qué hora es y todavía no nos dan información. Nosotros necesitamos y queremos ver a nuestros presos. No solamente los están extrañando, sino que preocupadas ustedes por ellos, por lo que está pasando. Por el incidente que pasó ayer, porque nosotros, o sea, no pasó con el pabellón de nosotros. Pero nosotros nos sentimos preocupados porque están nuestros presos, nuestros esposos allá adentro. Muchas gracias. De acuerdo a un parte policial, este amotinamiento registrado ayer se habría generado por una venganza a la muerte de un PPL. Y no se descarta que estos 6 asesinatos generen más retaliaciones. Elementos de las Fuerzas Armadas simultáneamente realizan un operativo de control justamente en el ingreso de este centro carcelario. Con esto se busca, en cierta manera, tranquilizar a los familiares de las personas privadas de la libertad. Querida Luisa, José, Luis y amigos, más adelante más información. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por tu reporte a esta hora de la mañana, mi querido Jorge. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo si así la situación lo merita. ¡Besos! Estamos con todos pendientes también a este día viernes 31 de mayo, mi querida Luisa. ¿A quién tenemos aquí? ¡Mairo Macas! ¡Cuatro años! ¡Mairo! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Érica Sánchez! ¡18 años! ¡Señoras y señores! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Marjorie Montenegro! ¡28 años de vida! ¡Marjorie Preciosa! ¡Felicidades! ¡Laila Rodríguez! ¡22 años! ¡Muy bien, Laila Rodríguez! ¡Entonces! ¡Casi mando un saludo a las 5! ¡Oigan! ¡Jéssica de la F! ¡F! ¡36 años! ¡Jéssica querida! ¡El beso para Jéssica! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Oiga ya! ¡Pues tampoco es para tanto! ¡Qué punto! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Janet Indriago! ¡35 años para Janet! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades en su día Janet! ¡María Cristina Núñez! ¡Es otra de las cumpleañeras! ¡Ella celebra 6 añitos de vida! ¡Qué linda María Cristina! ¡Felicidades! ¡Karen Plúas! ¡Karen Plúas! ¡23 años para Karen Plúas! ¡Qué linda! ¡Ahí va el beso! ¡Mua! ¡Ay, qué guapa Karen! ¡Justavito, no te me quedes, Gustavito! ¡Franklin Zúñiga! ¡También está cumpliendo años! ¡Le envío un beso muy grande a Franklin Zúñiga, a su esposa que lo adora! ¡Dice que lo quiere, que lo ama con locura! ¡Miren ustedes! ¡La locura, toda locura! ¡Axel Coronel! ¡11 años! ¡Tiene nombre de banda de rock! ¡Axel! ¡Eso! ¡Nombre artístico! ¡Sí, señor! ¡Naom Valencia! ¡16 años, Naom! ¡Anaí Romero tiene siete añitos! ¡Anaí, felicitaciones! Pares frijaltos del amor, para desciertelo mejor, y abrazarte con valor, recibe nuestro gracia. ¡José Luis y amigos televidentes, revisemos las cinco noticias más importantes del día! Sangriento, incidente en la penitenciaría del litoral. Seis presos fueron asesinados, uno de ellos incinerado en ese centro de reclusión. En el exterior, los familiares de los presos atacaron a los vehículos policiales y ambulancias. La seguridad del lugar fue redoblada. El menos 10 personas resultaron heridas producto de una explosión en una vivienda en Santo Domingo de Los Áchilas. Al parecer, una fuga de gas provocó este lamentable suceso. El rector de la Universidad de Guayaquil declaró en emergencia a la entidad superior debido a los últimos actos calificados como terroristas y que han afectado vehículos de funcionarios de ese centro de estudios. El ingreso a la universidad es custodiado por elementos policiales. Y con la finalidad de que se fomente la educación vial, el Consejo del Municipio de Guayaquil aprobó en primer debate la ordenanza municipal en la cual el infractor de tránsito podrá evitar pagar el 75% de una multa si realiza trabajo comunitario. Y mañana se celebrará el Día del Niño. Por esa razón se llevarán a cabo varias actividades para agasajar a los pequeños. En noviembre de 1959, las Naciones Unidas fijaron una fecha para promocionar y difundir los derechos universales de la niñez. En Ecuador y varios países del mundo establecieron esa fecha en el 1 de junio. Muy bien, con esto ponemos a punto final la presente emisión de La Noticia. Felicitando por el Día del Niño, de la Niña, de la Niña. También el Día del Niño, que la disfruten con Bolita de Lazio. Perfecto, con Bolita de Lazio y con María Paula. Besos grandes para todos. Que disfruten y que hagan disfrutar a ese niño que llevan dentro. Feliz fin de semana. Y eso sí, disfrute con mesura, José Luis, en especial para ti, para ese niño que llevas en tu interior. Esta es malcriadísima. Pero al fin y al cabo, esta bendiciones para ti. También igual. Vamos ahora con la noticia en la comunidad. Gracias.